Nos encontramos en el complejo cenagoso de Capote, en el municipio de Soplaviento, en donde se encuentra una empresa nueva de ecoturismo llamada La Capotera, que aún no está en funcionamiento porque están adecuando el espacio. La embarcación que se ve al fondo es la embarcación en donde se hace o se piensa hacer el paseo por todo el complejo cenagoso yendo también a las poblaciones de mates en el departamento de Bolívar y Eretal y otras poblaciones que están a la orilla del complejo cenagoso de Capote. Capote es una siena, es un cuerpo de agua que está dividido en sectores. Aquí está. Poco a poco se va adecuando la infraestructura, los elementos que se necesitan. Es importante el ecoturismo para conocer la biodiversidad que existe en nuestra región Caribe. Este es el muelle. Hoy la cienega está bajita, es decir, por el intenso verano se está secando. Pero ahí está la Capotera, la embarcación, que hará los recorridos por la cienega. Este es el paisaje de Capote. No se olviden, Capote. Complejo cenagoso. Estamos en el puerto de Capote, puerto en donde llegan las canoas con los pescadores y los pescados después de su faena. El soplaviento es un pueblo pesquero. Saga su sustento de esta cienega. Aquí están las canoas que anteriormente se hacían de madera. Hoy las canoas son de fibra. Los tiempos van cambiando. Este es el complejo cenagoso. Esta es la vegetación. Las embarcaciones llamadas, las pequeñas embarcaciones llamadas canoas. Aquí vemos un árbol de trupillos característico del bosque seco del Caribe colombiano. Y nuevamente vemos allá la Capotera. Seguimos en nuestro recorrido por toda la orilla del complejo cenagoso. Como ustedes ven, la cienega ha ido retrocediendo por causa del verano. Pero el agua llega hasta aquí donde estamos nosotros. Para eso hicieron este muelle. Embarcadero turístico, miren. Capote. Ahí está el manatí. Chavarrí. Es la fauna predominante y característica de este ecosistema. Las zarzas, las garzas, perdón, las garzas, un ave, un ave también característica de este ecosistema. Se están alimentando de los peces. La empresa de ecoturismo comunitario o empresa comunitaria de ecoturismo no está funcionando aún porque están adecuando, pero si las personas encargadas han hecho ya el recorrido, están adecuando todo lo que tiene que ver lo que tiene que ver con la logística para empezar su funcionamiento. Entonces aquí está y detrás de este terraplén está el municipio de Sopla Viento. Estamos en la orilla de Capote, complejo cenagoso del departamento de Bolívar. Volvemos al muelle embarcadero turístico.